¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Tú qué piensas? Sobre la sopa. Bien, sí, está muy buena, gracias. Lo malo de intentar hallar a un topo es que enfrenta a unas personas con otras. Cuando no hay confianza, todos quieren protegerse a sí mismos. Sí, bueno, pero algo habrá que hacer, ¿no? Sí. Sabes, últimamente he estado pensando en mi otro yo. Mi yo del otro lado. ¿Le conocí? ¿Le conociste en persona? Sí. Jugábamos al ajedrez. Por cable utilizábamos un código. Un tablero en mi despacho, otro en el suyo. Es de coña. No, era como Kasparov jugando solo. Siempre acabábamos en tablas. Ninguno cometíamos errores. Hay gente en nuestro oficio que es poco clara, como los artistas. Es un problema. Demasiadas grietas. Nosotros no. Eso creía. Infiltré a una agente en el otro lado. La elegí porque tenía ciertas cualidades que sabía que le gustaría. Y un día, ella vino diciendo que se habían enamorado. que quería desertar con ella. ¿Tu otro yo quería trabajar para nosotros? Un éxito. Pero mi ruina al mismo tiempo. Cada día se preguntarían cuál sería mi precio. Así que... la maté para que él no viniese. Por lo que oí se derrumbó. Se volvió loco. Pero yo sobreviví. En un punto u otro todos debemos elegir la causa o nosotros mismos si queremos sobrevivir. Me entiendes, ¿verdad? No estoy muy seguro. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. No voy a involucrar a la oficina todavía. Pero dejaré a mis hombres en tu puerta. Estaré en Walcott a las 10 cenando en el bar. Espero que elijas bien. Salta. 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 Salta.